La protesta de ley ya empieza a ejercer y pues se tiene que dar a conocer su gabinete ampliado y el otro. Sí, este, es el gobernador, el gobernador constitucional a partir de la protesta, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Una vez se tome protesta, pues ya puede ejercer ya. Dentro de los datos que nos has dado, es importante resaltar cuántos gobernadores constitucionales han habido. Sí, han habido 36 gobernadores constitucionales hasta el día de hoy y hoy asume la gobernatura el gobernador número 37. En realidad deberían nada más de haber 37 gobernadores, lo que pasa es que... Ahí vemos a Manuel Velasco Cuello saludando a los diputados del Congreso. El Estado, 41 legisladores que están en sesión solemne, que inició a las 11 de la mañana, que hubo un receso para esperar la llegada de Manuel Velasco Cuello para la toma de protesta. Ahí vemos a Manuel Velasco Cuello con Rosario Robles Berlanga. Usted lo recuerda, fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, secretaria de Desarrollo Social en este gobierno de Enrique Peña Nieto. Y por fin llega su lugar, Víctor. Vamos a dejar el audio ambiental para que usted sea testigo de lo que acontece. Escuchemos. La voz de la Ciudad de México ¡Gracias! 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 Solicito a las legisladoras y los legisladores y al público presente tomar asiento. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas le da la más cordial bienvenida a la licenciada Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social y representante personal del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Manuel Velasco Cuello, Gobernador electo del Estado de Chiapas y la del licenciado Oscar Rolando Ramos Robelo, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas. ¡Gracias! Se agradece también la distinguida presencia de nuestros invitados especiales a este trascendental acto. En cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, se va a proceder a recibir del Gobernador electo del Estado de Chiapas la protesta de ley, por lo que solicito a la Honorable Asamblea y al público asistente ponerse de pie. En cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación local. Asimismo, me comprometo a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Se concede el uso de la palabra al licenciado Manuel Velasco Cuello, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, para que dirija su mensaje. Honorable Congreso del Estado de Chiapas, Diputado Noé Castañón, Presidente de la Mesa Directiva, Magistrado Rolando Ramos Robelo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Amiga Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social y representante personal del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Sea usted bienvenida a Chiapas. Y me permito solicitarle, sea el amable conducto para hacerle llegar un saludo afectuoso al Presidente de México y reiterarle que aquí se le quiere y que aquí tiene amigos y aliados que caminaremos a su lado apoyándolo para hacer realidad la transformación de nuestro país. Estamos listos para unirnos en la cruzada nacional contra el hambre. Estamos listos para participar activamente en el proyecto nacional para prevenir el delito que incluyó en sus primeras decisiones presidenciales. Y vamos a sumar todo nuestro esfuerzo para que el Programa Nacional de Infraestructura salga adelante aquí en el Estado de Chiapas. Las y los chiapanecos estamos seguros que en el Presidente de la República vamos a tener a un amigo y a un aliado para caminar y trabajar juntos los próximos seis años. Muchas gracias por su presencia. Desde aquí saludo a mi amigo, al licenciado Juan Sabines. Mi reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo y a su dedicación puestos al servicio de nuestro Estado. Su labor social, política y de infraestructura han fortalecido el desarrollo de Chiapas y de los chiapanecos. Amigo Juan Sabines, hoy que culmina tu gestión, te deseo el mayor de los éxitos a ti y a tu familia. Reconozco y valoro la presencia de las Fuerzas Armadas. Agradezco la presencia de mi general, de la séptima, comandante de la séptima región militar, general Cuauhtémoc Cantúnez. Muchas gracias. A mi amigo, vicealmirante José Luis Sánchez, comandante de la décima cuarta zona naval. Muchas gracias. Quiero saludar con mucho cariño a mis amigos gobernadores que hicieron un gran esfuerzo por venir desde sus estados. Le agradezco a mi amigo Fernando Ortega, con quien tuve la oportunidad de ser senador, gobernador del Estado de Campeche, que hoy esté con nosotros. Muchas gracias, Fernando. A mi muy buen amigo Mariano González, muy buen gobernador del Estado de Tlaxcala, que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Nos honra con su presencia mi amigo Jorge Herrera, gobernador del Estado de Durango. Muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy aquí, hoy con nosotros. Muchísimas gracias a mi amigo Francisco Olvera, gobernador del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a mi amigo Miguel Alonso, gobernador del Estado de Zacatecas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y viene desde lejos, desde el Estado de Chihuahua, cruzó casi todo el país para acompañarnos. Y te agradezco mucho, César Duarte, gobernador del Estado de Chihuahua, por estar hoy con nosotros. A mi amigo Carlos Lozano, con quien tuve la oportunidad de ser senador de la República y acabo de ir a su informe de actividades legislativas y lo felicito por las inversiones que está haciendo en su Estado, atrayendo inversiones. van a hacer la fábrica de Nissan, gracias al éxito de mi amigo Carlos. Muchas felicidades, Carlos. Y le agradezco mucho al gobernador electo del Estado de Jalisco, que lo vamos a acompañar en el mes de marzo en su toma de protesta, que hoy esté con nosotros. Muchas gracias, Aristóteles, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a mi gran amigo Roberto Borges. Junto con él, somos los gobernadores más jóvenes de la República Mexicana. Muchas gracias, Beto, por estar hoy con nosotros. Le agradezco de manera muy especial a mi amigo Gavino Cue, gobernador del Estado de Oaxaca, Estado vecino con el que estamos seguros que vamos a trabajar en equipo para que le vaya bien a Oaxaca y le vaya bien a Chiapas. Muchas gracias, Gavino, por estar hoy con nosotros. Gracias. Muchas gracias a mi amigo que acaba de tomar protesta del Estado de Yucatán, a mi amigo gobernador Rolando Zapata. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de manera especial a mi amigo Rafael Moreno Valle, con quien fui diputado federal, senador de la República, y es para mí un gran gusto que ahora seamos compañeros gobernadores. Muchas gracias, Rafa, por estar hoy aquí en Chiapas. Le agradezco mucho a quien estoy seguro que va a ser el mejor gobernador de Tabasco, que va a tomar protesta el día 31 de diciembre, y ahí vamos a estar con él. Le agradezco a don Arturo Núñez y a su señor esposa que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. De manera especial, agradezco la presencia de un gran amigo y hermano, el gobernador de Veracruz, que siempre creyó en este proyecto. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy aquí en Chiapas con tu amigo en su toma de protesta. Con mucho cariño, saludo a mi gran amigo y hermano, al doctor Eruviel Ávila, gran gobernador del Estado de México y un agente que siempre confió en el proyecto del Güero Velasco. Muchas gracias, Eruviel. De manera muy especial, quiero agradecer a quien va a ser el mejor jefe de gobierno de la Ciudad de México, un hombre que tiene una visión plural e incluyente, y me honro en tener su amistad, y le agradezco que esté aquí en Chiapas a mi amigo Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. Quiero saludar al gobernador y gran amigo de Chiapas y de su servidor, a mi amigo Roberto Sandoval, gobernador del Estado de Nayarit. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Roberto. Quiero agradecer la presencia de Roberto Loyoa, presidente municipal de Querétaro y representante personal del gobernador Pepe Calzada. Muchas gracias. Asimismo, del representante del gobernador de Michoacán. Muchas gracias a mi amigo Miguel Alonso, gobernador del Estado de Zacatecas. Muchas gracias, Miguel. Le agradezco la presencia de mi amigo y paisano ministro de la Suprema Corte de Justicia y de la Nación, don Sergio Valls. Muchas gracias. De la misma manera, saludo al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pedro Esteban Penagos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Quiero agradecer de manera muy especial la presencia de senadores de la República que hoy nos acompañan. En particular, la presencia de un agente que yo aprecio y quiero mucho, del presidente de la Junta de Coordinación Política, don Emilio Gamboa Patrón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hoy le agradezco mucho su presencia a un agente que está muy ligado a Chiapas, que su actividad dentro de su partido siempre ha sembrado sus raíces en Chiapas. Y le agradezco a don Miguel Barbosa, senador y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, que hoy esté aquí en Chiapas con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Con especial cariño, quiero saludar a un amigo y a un hermano, que siempre ha creído en este proyecto y me da mucho gusto que esté hoy con nosotros el senador Jorge Emilio González Martínez. Saludo a la senadora Angélica Araujo, Arely Gómez, Lila Merodio. A mi amigo Ricardo Barroso, a Félix González Canto, a mi amigo de Sonora, Ernesto Gándara, a Patricio Martínez, a José Asunción Orihuela, a Óscar Rojas, a Alejandro Tello, a Héctor Yunes Landa, a Eviel Pérez Magaña, a mi gran amiga Ninfa Salinas Sada, a mi amigo Pablo Escudero, Carlos Puente, a mi amiga la senadora Dolores Padierna, Lorena Cuella, Fernando Mayanz y Luz María Beristáin. Y por supuesto, agradezco también de forma muy especial la presencia del senador Manuel Camacho Solís. Muchas gracias a las señoras y a los señores senadores que hoy están con nosotros. Pero de manera muy especial quiero que le demos un aplauso a los senadores chiapanecos. A mi amiga Mónica Arriola, a mi amigo Roberto Alvarez Liso, a mi amigo Roberto Gil Suar, a mi amigo Zoé Robledo, muchas gracias, y a mi gran amigo Luis Armando Melgar, muchas gracias. Hoy le agradezco de manera muy especial a una persona con la que, desde que inicié mi carrera política, siempre ha sido muy solidario conmigo. Desde que fuimos diputados federales y senadores juntos, y le agradezco que hoy esté aquí en mi toma de protesta como gobernador. Al diputado federal, Malio Fabio Beltrones Rivera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mi amigo Silvano Aureoles, coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Agradezco la presencia de dirigentes nacionales que hoy nos acompañan. Y de manera particular agradezco la presencia de mi amigo Dante Delgado, que hoy está con nosotros, presidente de Movimiento Ciudadano, y que siempre me ha dado buenos consejos, y le agradezco sus consejos porque hoy, aquí estoy hoy como gobernador. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias. Muchas gracias a mi gran amigo, licenciado Santiago Krill Miranda, quien viene en representación del presidente nacional de Acción Nacional, Gustavo Madero. Muchísimas gracias, Santiago Krill. Y le agradezco mucho a un gran amigo y hermano, presidente del Partido Verde, a mi gran amigo Arturo Escobar y Vega. Quiero agradezco la presencia de empresarios nacionales y estatales que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias a don Miguel Alemán Magnani, que hoy está con nosotros. Muchas gracias, Miguel, y un saludo afectuoso para tu señor padre. Muchas gracias a mi gran amigo Ramón Chedragui Eguía, con quien me une una relación de afecto personal y familiar con él, y le agradezco que hoy esté con nosotros. Muchas gracias a mi amigo Toño Leonardo, que hoy está con nosotros. A don Jorge Ballesteros, presidente del Fondo Chiapas. De manera muy especial, saludo la presencia de don Olegario Vázquez Raña y de su señora esposa, que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mi tío, que hoy está aquí con nosotros, y que siempre ha estado conmigo, a don Jaime Camil. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Saludo al expresidente de la Cruz Roja Mexicana, con quien he crecido juntos la mayor parte de mi vida, a don Daniel Goñi Díaz. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de mi amigo personal, presidente municipal de Acapulco, con quien fui senador, quien me acompañó en mis informes de actividades legislativas como senador, y con quien nos une una gran amistad. Muchas gracias a Luis Walton. Muchas gracias. Con el mismo cariño y afecto, quiero saludar al presidente del partido Nueva Alianza, con quien fuimos en alianza en este proceso electoral, y hoy está aquí con nosotros, Luis Castro. Muchas gracias, Luis. Quiero agradecer la presencia de mi amigo Luis Alberto Villarreal, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, y con quien también fui senador de la República, y nos une una gran amistad. Muchas gracias. Me da mucho gusto que me acompañe el arzobispo, don Rogelio Cabrera López. Aquí en Chiapas se le quiere mucho por su labor, y lo felicitamos por su nueva encomienda como cardenal en Nuevo León, y aquí se le va a extrañar. De manera muy especial, quiero saludar a Monseñor Don Felipe Arizmendi, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y que ha hecho un gran trabajo por todos los municipios y las comunidades de esa región. Muchísimas gracias, don Felipe, por estar hoy aquí con nosotros. Saludo a mi gran amigo secretario de Educación del Estado de Puebla, don Luis Maldonado Venegas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer la presencia de mi amigo empresario, don Alberto Saba. Sabe que le tengo un cariño muy especial a usted y a su familia. A mi amigo Alfredo y Pepe Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. A Eduardo y a Diego Sánchez Navarro, y a la familia Fernández Chedragui. Muchas gracias. Quiero saludar la presencia de una chiapaneca por adopción, que le tenemos cariño, y yo en particular a mi amiga Beatriz Paredes Rangel. Muchas gracias. Saludo y agradezco la presencia de los señores exgobernadores del Estado de Chiapas. Muchas gracias a don Jorge de la Vega Domínguez. Muchas gracias a mi amigo don Roberto Alvores Guillén. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias a don Eduardo Robledo Rincón. Muchas gracias. Muchas gracias a mi amigo Patrocinio González Garrido y a su señora esposa que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Quiero hacer mención especial de una gran mujer y de una gran amiga con quien fuimos diputados federales y senadores juntos y que hoy me acompaña mi amiga María Elena Orantes. Muchas gracias, María Elena, por estar hoy aquí, hoy con nosotros. Muchas gracias también a Emanuel Nibón y a Marcela Bonilla, con quienes juntos participamos en el pasado proceso electoral. Quiero... Calma, coita, que ya ganamos. Quiero agradecer la presencia del general don Absalón Castellanos Domínguez, exgobernador del Estado de Chiapas. De don Tony Macías, de Rómulo Farrera, de don Rolando Estibalet. Muchas gracias a todos por acompañarme en este gran día, a los presidentes municipales de los 122 municipios que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Quiero saludar a mi familia, especialmente a mi señora madre, a doña... A doña Leticia Cuello de Velasco, porque gracias a su esfuerzo, mi hermana y yo salimos adelante en la vida. Muchas gracias. 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 Saludo la presencia de mi hermana Fernanda, que hoy está con nosotros, sentada junto al diputado Beltrones. Y de manera especial, quiero que le demos un fuerte aplauso a una persona que no me acompaña hoy físicamente, pero me acompaña en cada paso que doy en mi vida. A mi señor padre, al doctor José Manuel Velasco Siles. Quiero agradecer la presencia de una mujer que me alienta a ser mejor persona día con día y que hoy está aquí con nosotros. A Anaí Puente, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Les pido una disculpa si omití a alguien, pero ustedes saben que los quiero mucho y que vamos a trabajar juntos estos seis años. Muchas gracias a los que están hoy aquí conmigo. Muchas gracias a los que nos ven a través de los medios de comunicación, a los que están aquí afuera, que ahorita saldré a saludarlos. Les agradezco de todo corazón, porque si no fuera por el apoyo que ustedes me dieron durante todos estos años, hoy yo no estaría aquí parado frente a ustedes como su gobernador del Estado. Muchísimas gracias. Deseo iniciar mi primer mensaje como gobernador constitucional del Estado de Chiapas, agradeciendo a las y los chiapanecos por permitirme desempeñar la honrosa tarea de gobernar a nuestro gran Estado. Agradezco a mujeres y hombres que el pasado primero de julio me dieron su confianza con su voto. Y a quienes no votaron por mí, les pido que me den la oportunidad de ganarme su confianza con trabajo los próximos seis años de mi administración. A todas y a todos les digo que no les voy a fallar, que pondré toda mi pasión, mi emoción y mi entusiasmo para cumplir y responderles con resultados las 24 horas de los 365 días del año de los seis años que esté al frente del gobierno del Estado. Desde que inicié en política hace 12 años me propuse trabajar para todas y todos los chiapanecos por igual. Así lo hice como diputado local, como diputado federal, como senador de la República y ahora como gobernador del Estado. Por eso, hoy más que nunca, voy a trabajar a favor de cada una y de cada uno de los chiapanecos sin distinción de colores partidistas. Hoy ratifico ante ustedes mi compromiso de encabezar un gobierno de coalición, un gobierno plural e incluyente, en donde van a participar militantes de diferentes corrientes políticas y partidistas, así como quienes no militan en ningún partido político. Porque todos debemos de entender que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre chiapanecos, que ha llegado la hora de trabajar más unidos, más comprometidos, en torno a un solo objetivo en común, el futuro de Chiapas y el futuro de las nuevas generaciones. Como gobernador, creo en la unidad, porque la unidad le ha dado buenos resultados a Chiapas. Con unidad, somos más fuertes para enfrentar los retos que nos presenta el siglo XXI. A Chiapas no lo debe de gobernar un solo hombre, por eso hoy convoco a mujeres y hombres de buen corazón a que juntos hagamos realidad un gran acuerdo estatal por el desarrollo y la grandeza de Chiapas. Un gran acuerdo donde estén presentes todas las fuerzas políticas, legisladores federales, locales, presidentes municipales, medios de comunicación, universidades, académicos, organizaciones sociales, campesinas e indígenas, iglesias, sindicatos, empresarios, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en general. Todos unidos para que juntos construyamos el Chiapas exitoso que todos queremos. La visión de mi administración será siempre velar por los intereses de Chiapas y de los chiapanecos. Mi gobierno va a ser un gobierno de puertas abiertas, cercano a la gente, que cumpla los compromisos y dé resultados. Trabajaremos por un Chiapas con instituciones fuertes. Tendremos una relación de respeto y de colaboración institucional con el poder legislativo y judicial. junto con el Congreso del Estado constituiremos un marco legal progresista para la sociedad chiapaneca. Uniremos fuerzas con el poder judicial para consolidar un sistema judicial que sea más autónomo, moderno, profesional y transparente. trabajaremos con los 122 ayuntamientos municipales sin importar su origen partidista. Dialogaremos abiertamente con todas las organizaciones de la sociedad civil y los organismos no gubernamentales para construir de manera conjunta políticas de desarrollo. Seremos un gobierno incansable. Buscaremos siempre ser factor de unidad, de paz, de respeto a las libertades y de tranquilidad para las familias chiapanecas. Seremos un gobierno firme. Vigilaremos que se cumplan las garantías y el trato digno a nuestros hermanos migrantes. Colaboraremos de forma decidida para fortalecer al organismo encargado de vigilar y promover el respeto de los derechos humanos en nuestro Estado. Seremos un gobierno honesto y transparente. Trabajaremos todos los días con estricto apego a la ley y daremos especial atención a la austeridad y a la rendición de cuentas. En los próximos días presentaré un plan de austeridad para optimizar recursos del gobierno generando ahorros y poderlos destinar a más programas de inversión. Iniciaremos una profunda reforma administrativa que nos permita hacer un gobierno más eficiente, que haga más con menos. Vamos a reducir los sueldos de los funcionarios de primer nivel comenzando... Vamos a reducir los sueldos de los funcionarios de primer nivel comenzando por el sueldo del gobernador del Estado que será reducido en un 50%. No permitiremos que hayan gastos innecesarios ni suntuosos. Hoy, amigas y amigos, iniciamos juntos un gobierno para todos, un gobierno para que sirva la gente. Quiero agradecer la presencia de una gran ambientalista y que tiene una gran vocación por el medio ambiente en particular aquí en el Estado de Chiapas. A mi gran amiga Julia Carabias le agradezco que hoy esté con nosotros. Sé que la mejor inversión que podemos hacer es en la gente, en su desarrollo y en su bienestar. Espero... Es por eso que a todos les digo que en cada... que a cada sector de la sociedad contará con mi gobierno. Las mujeres van a ser prioridad en mi gobierno porque yo veo en ellas al pilar de todas las familias chiapanecas a las que día con día se esfuerzan para sacar adelante la educación de sus hijos para que no les haga falta nada... para que no haga falta nada en sus hogares. Por eso vamos a defender sus derechos para que nadie las minimice por el simple hecho de ser mujer. Lucharemos incansablemente para que las mujeres en Chiapas ocupen el lugar que realmente merecen. Muchas gracias. Muchas gracias la presencia de mi amigo exgobernador del Estado de Veracruz Don Fidel Herrera Beltrán. Muchas gracias. Los adultos mayores son un ejemplo de vida para todos nosotros. si no fuera por ellos no estaríamos hoy aquí. Por eso junto con el gobierno federal y en particular con la Secretaría de Desarrollo Social y el gobierno del Estado trabajaremos en equipo para trabajar a favor de los adultos mayores porque son un ejemplo de vida y es justo que mes con mes los apoyemos económicamente y de esa forma les demos un homenaje de vida. Trabajaremos para que las y los discapacitados tengan mayores apoyos para superarse y salir adelante en la vida. Cumpliremos con las expectativas de una nueva generación porque los jóvenes son el presente y el futuro de Chiapas y de México. Hoy ratifico mi compromiso que hice en campaña de crear la Secretaría de la Juventud y del Deporte. Impulsaremos el deporte de forma decidida porque soy un convencido de que el deporte es parte de la solución contra la inseguridad y es la forma de que alejamos a los jóvenes de vicios como el alcohol y las drogas. A la juventud chiapaldeca le digo que serán una prioridad los próximos seis años en Chiapas. Saludo con especial afecto a mis hermanas y a mis hermanos indígenas que hoy están aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a las autoridades municipales de los municipios indígenas que hoy nos acompañan. A mis amigos soxiles, celtales, choles, soques, tojolabales y lacandones que hoy están aquí presentes. Desde aquí les expreso mi absoluto respeto a sus culturas y tradiciones. Mi gobierno será su principal amigo y aliado para impulsar el desarrollo de sus municipios y de sus comunidades. Aprovecho esta oportunidad para saludar a los miembros del movimiento zapatista. y a las distintas juntas de buen gobierno. Les reitero mi respeto y mi reconocimiento por sus aportaciones políticas y culturales que enriquecen los destinos de México y de Chiapas. Las acciones de mi gobierno abonarán en todo momento al clima de distensión entre comunidades zapatistas y no zapatistas. Habrá de mi parte plena disposición habrá de mi parte plena disposición para establecer los canales de comunicación que sean necesarios con la finalidad de fortalecer la concordia, la paz y el desarrollo de los pueblos. amigas y amigos consolidaremos una política social responsable humana y de fácil acceso. Impulsaremos el desarrollo de todas las familias chiapanecas pero sobre todo de los que menos tienen. Vamos a mantener a Chiapas en el camino de la lucha frontal contra la pobreza. no bajaremos los brazos para cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio de la ONU. Vamos por un Chiapas exitoso con más acceso a la salud. Ratifico mi compromiso para mejorar y ampliar la infraestructura de salud con calidad. la educación será el centro de nuestro desarrollo. Trabajaremos juntos para elevar la calidad educativa y de infraestructura para que haya más equidad en las escuelas para tener más participación de las y los maestros de los padres de familia y de las organizaciones de la sociedad civil. Seguiremos combatiendo el analfabetismo con todos los recursos a nuestro alcance. Consolidaremos una política educativa integral para que nuestros niños, jóvenes y maestros tengan todas las facilidades para su estudio y su desempeño. Nuestro compromiso con las familias chapanecas es firme. Se buscará incansablemente fortalecer su economía y se impulsará su acceso a la salud y a la educación. El campo seguirá siendo motivo de orgullo y prosperidad. Confirmo mi compromiso con las organizaciones sociales y productivas, con las asociaciones ganaderas y cooperativas pesqueras. los voy a apoyar sin distingos, con más insumos, sin exigirles a cambio lealtad política o electoral. Juntos vamos a crecer vamos a crear mejores esquemas de Juntos vamos a crear mejores esquemas de comercialización para sus productos. Para que sean los productores quienes tengan un mayor beneficio y de esa forma vamos a combatir de forma decidida al coyotaje. Por eso le agradezco al presidente de la marca Chiapas a Rómulo Farrera que hoy nos acompaña y junto con él vamos a generar mejores mecanismos para la comercialización de sus productos. Desde aquí les digo que Chiapas seguirá siendo el estado más agrícola del país porque si al campo le va bien a Chiapas y a México le irá mejor. Chiapas ocupa el primer lugar de biodiversidad a nivel nacional. Por eso el medio ambiente es una prioridad que debe de unirnos por encima de diferencias ideológicas o partidistas. en mi gobierno vamos a impulsar de forma permanente campañas agresivas de reforestación. Generaremos más programas de conservación ambiental y vamos a tener campañas permanentes de desasolve de ríos para de esta forma evitar tragedias naturales. como lo comprometí en campaña aquí en Chiapas la educación ambiental será obligatoria en los niveles de primaria y de secundaria. Todos debemos de entender que del cuidado y de la conservación del medio ambiente depende el futuro de nuestro estado y de nuestro país. Vamos por un Chiapas exitoso competitivo de calidad y con visión de futuro. Haremos de este sexenio el sexenio de la infraestructura. Vamos a consolidar a la frontera sur como una región estratégica para la economía de nuestro estado. La frontera sur va a ser una prioridad en mi gobierno. Vamos juntos con los 122 municipios a priorizar el desarrollo regional de sus comunidades. buscaremos atraer las mejores inversiones para generar mayor desarrollo económico y crear más empleos. Apoyaremos con todo al desarrollo turístico de nuestro estado porque Chiapas es rico en historia, en tradiciones, en cultura, pero sobre todo en naturaleza. Por eso vamos a implementar un plan maestro de desarrollo turístico que dé prioridad al ecoturismo. Juntos vamos a consolidar a Chiapas como una gran opción de turismo alternativo y de negocios. Señoras y señores, con esta visión de desarrollo de Chiapas y de su gente vamos a darle el potencial y las oportunidades a nuestra tierra. Vamos a impulsar las aspiraciones de mujeres y hombres de la zona norte, de la costa, de los altos, de la selva, del centro, de la sierra y de la frontera sur, del Soconusco. En todas las regiones he podido ver la capacidad que tiene nuestra gente, he visto su energía su talento y su capacidad. Somos gente buena y trabajadora, somos gente capaz de construir el destino que merecemos, de poner el corazón en cada cosa que emprendemos, de poner el corazón y todo nuestro entusiasmo para haber realizado nuestros sueños y entregárselos a nuestros niños. niños. Quiero agradecer la presencia de mi amiga Dolores Padierna que hoy está con nosotros y de mi amigo Silvano Aureoles. Muchas gracias. Amigas y amigos, como parte de una nueva generación vamos a demostrar que los jóvenes estamos listos para gobernar y gobernar bien. Los jóvenes lucharemos para ver a Chiapas tomando la estafeta de una nueva era anunciada por la gran civilización maya. Estamos convencidos de que Chiapas caminará a la par con las transformaciones de nuestro país. Por eso, desde la frontera sur, desde la tierra donde comienza la patria, invitamos a los jóvenes de Chiapas y de México a construir y colocar las bases de una nueva época. Hagamos que comience en Chiapas una nueva era, la era de una nueva generación. Chiapanecas y Chiapanecos, hoy más que nunca los convoco a creer en Chiapas. Yo desde aquí les digo que yo creo en ustedes, creo en las mujeres trabajadoras y luchonas, creo en la fuerza de los jóvenes, creo en la entereza de los campesinos, creo en el carácter de los indígenas, creo en la sabiduría de los adultos mayores, pero sobre todo creo en la sonrisa de un niño que transmite confianza y esperanza para un futuro mejor. Los invito a que vayamos todos juntos a conquistar el futuro sumando nuestro talento, nuestra capacidad para que Chiapas avance, crezca y genere más oportunidades de desarrollo, como su gobernador me verán trabajando junto a ustedes en cada uno de los 122 municipios de nuestro gran estado, porque ustedes saben que en mí tienen a un amigo y a un aliado desde el gobierno del estado, porque ustedes son mi fortaleza y porque llevo a Chiapas en mi mente y en mi corazón, sepan que hoy hago entrega total de mi vida a la causa de Chiapas y de los chiapanecos juntos hagamos historia que viva Chiapas viva México muchas gracias estamos escuchando la gran ovación que le generó este impecable discurso de Manuel Velasco en donde hay que destacar la política de austeridad que empezará por la reducción de su sueldo algo que le generó un gran aplauso vamos al audio del ambiente para entornar el himno a Chiapas como anunció el diputado presidente con compatriotas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!